Música 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 Bueno, ya lo voy a dejar en la caja y dejar el espacio libre, no, no quiero, voy a dejarlo en su hijito, voy a dejar su hijito y su madre aquí, pokémons, sistema de almacenamiento, vamos a seguir, vamos a guardar el slowpoke, que caja lo metemos, creo que mete su madre en la caja 3 si me equivoco, no, 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 lo metí por la playa, creo. Donde estuve el slowpoke, se quede aquí en la gran palabras, creo que no, no lo metí en la caja, pero no lo tengo en la mickeyeta, aquí está, aquí está, corriente a su hijita, el slowpoke y el slowpoke, tiene una bella higo, ahora que lo veo, objetos, si, listo, con objetos, a salir, listo, tengo un espacio, y conseguí toda la misión de aquí, Era una misión corta, así que entré, entonces yo llegué a tratar al equipo Rockies y quería robarme mis Pokémon, como siempre. Y desde entonces estos ancianos ya me guardan los Pokémon gratis y claro, suben de nivel. Así que, bueno, vamos a ir al gimnasio, ya que aquí hay un gimnasio. Aquí está, líder Willy, Willy me recuerda, Willy de la X, me recuerda. Y el que me dice que era un poquito rato, pero, o sea, me recordó apenas, no escucho Willy, Willy de la Tortuga. Me recordó, pensé que tenía ese tipo agua, más resuelto para acordarme. Aunque te iba a concluir y a él le gustó a tu mancha, no me gustó a tu mancha, así que, chumagua. Le anuncié contra todos aquí y solo falté, le dejé para él. Y he preparado unas cuartas cositas con mi Pokémon, todos son, un poco que en los niveles más bajos es el Beedrill, el 13. Y el más alto es un Grotor de 25 por centímetro, planta cruce para derrotar a todos estos. Así que vamos a ver contra este entrenador, Willy. Líder Willy, hola chaval, soy Willy, el líder del gimnasio de Naos, de Ciudad Naos. Estoy en la obligación de aceptar combates con los entrenadores Pokémon, así que, ¿estás interesado en una medalla de Coacero? Sí, lo quiero, a Coacero, me han dicho. Tengo que defender el nombre de la Ciudad Naos, por tanto, no te lo pondré nada fácil. Será muy fácil ya que tengo Pokémon tipo planta y si no, tengo Pokémon muy fuertes. Uh, parece un, creo que está ahí medio mayor que el líder, ¿no? Vamos a ver. Uh, Pokémon son muy rápidos. Pero no, podrán derrotar. Así me dé. Así me dé poder contraer. Y esto de 26. Vamos a ver qué otro. ¿Por qué siempre usas este ataque? Pues porque este ataque, aparte de quitarle vida al oponente, me la recupera a mí. Y me sirve mucho ya que estos Pokémon atacan demasiado. Y más los entrenadores, y que usan mucho daño. Y puedo lastimarlos, y yo, y ellos me lastiman a mí también. Puedo lastimarlos, y recontrarme en la vida, como ven, que ya tengo la vida completa por un PS. Diferencia. Había un PS de diferencia, había. Porque ya, ahora solo hay dos. Uh, piso dormirme. Vamos. 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 Uh, medio, 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 no puedo ver, no puedo ver más. Vamos. Ya me deslizo. Yo juego de este ataque al final, así como Groton, no quiero que me mate. Siempre usa la ventaja de tipo, ¿por qué? Uh, Yara 2. Yara 2, Yara 2. 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 Vamos. Uh, fele, 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 no, no, no. Ah. Vamos. Vamos. Yara tiene un poco fuerte, ya hay fuerza. Ese es tipo volador. Y no tiene alas, es curioso. A ver. Uh. Me fallé. Me fallé. Tengo que aceptarle el golpe. Vamos a apilar ese ataque más fuerte y fuerte que tengo. Aparte de la sección. Pero aquí no tengo drenadora. Si tuviera drenadora sería muy, pero muy útil. Vamos a usar ese ataque. Usaré. Mordirco. No le bajo casi. Uh. Quieren matarme con surf. Creo que me darán surf. Espero. Pero tengo como un tipo de agua. Que me duele mentir no tengo como un tipo de agua. Vamos a usar esto. Vamos. Un disco. Este es el más disco social de T. Pusemos esto. Creo que ya reduce el Pokémon que más me va a dar. No, no, no. Eso restaura a todos. Ya se enoja mucho el entrenador. El Pokémon que todos tienen restaura a todos. Vamos a cambiar por mi compañero Riolu. No, no, no. A5 para que Vidril produce el ataque de veneno. Usa por el paso de veneno. Y envenenarlo. Y está envenenado. Pokémon que ya ha perdido su vida. Y Vidril va a cerrar con la experiencia. Que se va a hacer, que se va a hacer. Poco energía. Poco energía. Esto. Ahora usaremos un tipo de tiso de veneno. Que le va a dar más vida normal. Vamos. Quiero que Vidril vea la experiencia. Uff. De esto. Uy. Me suena la que se le da. Vamos. 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 Vamos que ya ganen la batalla. A10. Listo. Nivel 14. Uy. Un Gold Duke. Van a matarlo. Uff. No, no va a aceptar el ataque. Bueno. Por donde les queda este. Compañerito. Que es más fuerte que el Vidril. Y el Vidril matrallar a 12. Vamos. Quiero avisarles hasta ahora. Que estaré en el momento un poco inactivo. Durante. Las. Después de vacaciones. Estaré un poquito inadecada. Estaré un poquito inadecada. ¿Por qué? Porque quiero lograr llegar mis notas al máximo. Así que vendré a grabar todo lo que pueda. Todo lo que pueda ahora en vacaciones. Que estemos en vacaciones. Que ya salga o no. No hemos salido. Salimos el 26 de video con un paro. Así que. Tendremos que esperar. Cuando haga que grabe todos los episodios. Por como en el audio. Los subiré y los programaré. Para que se publique automáticamente. Probablemente grabemos 50, 60 videos. Y otras vacaciones. Para alcanzar esos 50, 60 videos. Espero. Y alcancen para el mes. Sin contar lo que iré grabando. Poco a poco. Ah. Otra vez. Yo voy a ver todo. Me voy a confundir. Vamos a ver. Si de así al corp. No de esto. Haré esto. Ah. A ver. Que es el burdame. La solución baja. Vas a poder ser parte de una baja. Dejo afilar. Si tuviera hoja mágica. Sería genial. Veamos. Ahora lo usaremos. Una pequeña X. Vamos. Vamos. Vamos a esta. Vamos a este con esta. Vamos a este con esta. Vamos a este. Vamos con esta. Vamos que le doy a esta. No. Esto le di. ¿Listo? Y primero chicos. Ganamos la medalla. Mega Agotapus. Uy. Este ataque es buenísimo. Lo cambiaremos por refugio. Que es ataque tipo agua. Si. Pues que me parece que el otro va a evolucionar. Willy. Que combate más bueno. Estoy de acuerdo. Debo que los entrenadores del pueblo de Niza. Sois muy fuertes. Si lo soy. Ash también estuvo aquí. Y consiguió derrotarme. Pues no tengo nada más que decir. Bueno. Bueno chicos. Hemos conseguido la medalla aguacero. Y no demoramos mucho. Esa medalla te permitirá usar cortes fuera de los combates. Y como el caso de derrotarme. Te entrego esta máquina técnica. Te cuenta. Hidropulso. Bueno. No dudes entrarle caño. Si. Sin duda. Es un ataque. Vamos a guardar aquí la partida. Por si acaso. Uh. En menos de 10 minutos. Les hemos derrotado. Este Pokémon. Como no sé. Porque. Siempre que grabo. Este Pokémon reloj. Tengo un cronómetro aquí al lado. Aumentación de Niza de Biblia. Eso no lo quiero. Hidropulso. Aquí está. Pulso de agua. Que puede confundir al enemigo. Vamos a ver. Que Pokémon. Ninguno puede aprender el pulso. Quisiera que no aprendiera el hidropulso. Bueno. Da igual. El un poco más debilitado. Fue Vidril. Y digamos que es un Pokémon más débil. Y lo uso para el cruce. Para derrotar ayer a dos. Bueno chicos. Somos más fuertes ahora. La segunda medalla de gimnasio. Con fin. No debería mucho conseguirla. De hecho. Ahora mismo. De cuando estén viendo esto. Estoy grabando. Y todavía no es ni siquiera subido. En el episodio anterior a este. Así que es probable. Que me en realidad. Y por accidente. Suba este primero que el otro. Por eso se los digo desde ahora. Vamos a ir acá. Uy. Ash. 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 Por fin han venido. Kronix. Pensaba que no ibas a llegar nunca. Le dejo confirmar. Quien de los dos. Ah. Ha entrenado mejor. Estaba esperando. He empezado a pensar que te habías perdido por el camino. Vamos al lío. Bueno. Jamás me derrotará. Acabo de retar al líder. Y antes de retar al líder. Creo que eras más fuerte que tú. Incluso. Probablemente este episodio dure menos. Intentaremos llegar a la siguiente ciudad. Ya que comenzando el episodio. Hemos conseguido la siguiente media de gimnasio. Vamos. Somos esto. Quiero aprender. Quiero usar mega agotar. Vamos. Uy. No es que te guste el PS. Vamos. Me voy a agotar. Vamos. Me voy a agotar. Vamos con la absorción. Absorción. Uf. Es que es tipo volador. Deja de cambiar. Deja de cambiar. Deja de cambiar si o si o si o no. Deja de cambiar. Deja de cambiar a vidril. ¿Para qué vidril? Pues vidril le quitará. Espero que vidril logre dar justices a veneno. Vamos. Vamos. Dale explícito. Venenado. Venenado. Listo. Cambiemos. Bueno. Le cambiamos. Está envenenado. Jodo. Entra en punto con extravia. Ja. ¿Cuál soy? ¿Cuál soy? Ni yo lo sé. Cuidado. Ahora sé quién soy. Vente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde soy yo? Vamos todo. Vamos todo. Vamos. Vamos. ¿Por qué? Así es el juego. Porque es Kibé. Eso que quiero hacer es jugar. Despiste. Despiste. Vamos con el ataque. Bajarle un poquito. Su ataque. ¿Para qué? Me puedo atacar. Con más posibilidades. Y demonema. Uy. Lo cambió. Tal va a sacar. No, 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 no. Vamos. Vamos. Ah, sí me voy a pasar. Vamos. Viste que sí me voy a pasar. Vamos. Vamos a ir al sucio tornado. Yo creo que este Pokémon me está dando mucha pelea. No sabía si es tan débil. O es que yo soy muy malo. Es probable que esté dando mucha pelea. Y sigue así con el Pokémon. Ufff. Y yo creo que me lo fallé. Vamos. 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 Tenemos. Solo faltan unos cuantos chicos. Unos cuantos ataques más. Ufff. No he derrotado a ninguno de mi Pokémon. Y yo sigue a punto de derrotar al tuyo. Listo. Menos uno tuyo. Ufff. Ahora sí cambiaré el primero. Si no me buscó un chico que me cambiaba un macho por un Pokémon. Listo. Que me puedo lanzar. Ahora Ash. ¿Ole tabú? ¿Ole tabú? Mmm. Muy rápido este Pokémon. No siento rapidez. Ataque que supuestamente nunca falla. No he entendido que este ataque nunca falla. Por lo que leí en la primera temporada. Este ataque nunca fallaba. A pesar de que no bajara mucha vida. Y yo cuando lo tenía. Lo usé con Mewtwo. Y era drástico. Porque aparte de que jamás fallaba este ataque. Porque aparte de que este ataque otra vez. Aparte de que este ataque jamás fallaba. Mewtwo era de bestial. Literalmente lo tenía yo en nivel 100 antes de entrenarlo. Tu era en nivel 100. Y tenía el ataque rápido que nunca fallaba. De un golpe. Mate a la liga. De un golpe mate. Trataba la liga. Es impresionante como lo trataba. Le vieron. Ah. Si tuviera. Es que hay que hacer tu oportunidad por el canal. Pero es impresionante que ustedes lo hubieran visto. Vamos a poner un proceso. Uff. Oye. Fue horrible. Uff. Yo no sé por qué nunca falla. Esta venda te persigue. Luego me trae el groser. Uff. Muy feo. Muy feo. Muy feo. Si me he dado un tipo de plantas y lo ven bien. Y creo que da lo mismo si la venga tipo de plantas o no. Vamos. Listo. No me hagas botar crítico. Uff. Un Lakazan. Uy. Más que es difícil. Es cadabra. Parece más un Lakazan. Más que es un Lakazan. Uff. Más que es un Lakazan. No. Listo. Le di. Uff. Está complicado de dar el tipo de Pokémon. Vamos a cambiar a Riolu. Creo que está en Riolu. Sí. Es Riolu. Vamos. No. Le fallé. Listo. Le di. Vamos. ¿Por qué estoy usando a Riolu? Pues porque es de este tipo de siniestro. Y le hará mucho daño a este tipo de Pokémon. Ya que es tipo psíquico. Si no me equivoco. Porque es tipo Adanoes. Y él me trabaja por eso tipo mucho también. Lo que voy a hacer es que tengo si no me equivoco U. Cuidado. Que era tan esterno. Yo lo he hecho. La mochila. Tengo. Cereza. No hay cereza. Esto. Mucha parálisis. Esto va todo de nuevo. Puede ser. Y me voy a paralizarlo. El poliograma es algo. Me voy a paralizarlo. ¿Tú tres paralizados? Puede ser. Esquívala. 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 No la esquive. No la esquive. Vamos. 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 Oh. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Por suerte. Estamos al borde, chicos. Uuuuuh. Uff. Por poco hoy nos derrota. Pero aún no es el problema de la posición. Tengo para esto. Esta es la subuela que ya estuve guardando para este momento. Vamos. Uff. Otra vez. Confuso. Uff. Jamás le voy a acertar, chicos, así. Bien. Yo me tengo algo para esto. Uff. Está hablando con un golo, chicos. No. No, riolo, riolo. Está muy poco. Es que está muy poco. Demasiado rápido. Listo. Lo envenené. Lo envenené. Lo envenené. Con tiempo. Si logramas. Un tiempo. Vamos. Vamos. Un grotto. Vamos. Un grotto. Ah. No se le da transporte cada minuto. Vamos. No. No. Vamos. No. No. Vamos. No. No. Es el aeroportase. Es el aeroportase tan foco. Listo. No. Lo gané. Lo gané. Ese ya no puede ser. Es el más fuerte, creo. Un Charmander. No, no. No, no. Te voy a cambiar. En serio. A volador. Uy, discúlpame. Por mi ciudad, por mi ciudad. Discúlpame. Me molestas incluso a mí. Vamos Uh, fuego fatal Tengo como como un tipo roca, no ni uno O tipo agua, tampoco Ya he escuchado al pillote Ustedes hay que extraviar Uff, como salió este ataque Vente, atácame, atácame, atácame Vente, atácame Ya divina quién soy Uff, la cruz está terminando bien No, no, no Batalla de humo, batalla de humo Vamos Vamos No, no, no No son los furia dragón ¿Por qué si tengo como un tipo dragón? Ah, es cierto Os adquieren ya los medioevoluciones rápido Voy a ver cómo acabo con este botón Vamos 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 Acá No, no, no No, no, no Va a matarlo chicos Van a matarlo Y todavía falta que use su super Su restaurador Todavía falta Y yo estoy jugándomela toda con este No, no, no No, no, no No, no, no Oh, oh, oh Uff, un poco poquito Un poco poquito No, no, no Vamos a perder esta batalla Lo dije Perdimos No puedo creer que me haya derrotado Veamos Y leemos algo Tiene ese Charmander Y yo no tengo Yo solo tengo un Pokémon tipo agua Y es Slowpoke Y es en nivel 15 nada más Es muy débil Podría conseguir otro Pokémon Puedo sacar un Slowpoke Creo que podría sacar un Slowpoke Pero tengo que ver sus datos primero Slowpoke Agua y Psíquico Uff, este le sirve Bueno, voy a cogerlo por la hora Mientras pueda derrotar en la masa H Voy a salir Tengo que ver que Pokémon coge primero Y tengo que ver que nada más puedo coger una cantidad Limitada de objetos Nada más 6 Y eso me limita demasiado Nada más a mí que yo son muchos objetos En el momento de una batalla Muy crítica Que yo Así Me gase todo poquito de la mochila Pero gano la batalla Vamos a ver Si ya me derrotaste una vez Esta vez no lo harás No dejaremos que Ash nos derrote chicos Ash Vas a perder Así que voy a enviar mil veces contigo Uff, este Pidgeotto Ve que no tiene problemas al principio Vamos a cambiarle el Pokémon Ahí Pidgeotto Vamos Vamos a cambiar Ahora No, 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 no No puedo dejar que le de, no puedo dejar que le de, no puedo dejar que le de a este Vamos que lo miraré en la primera Mira No Vamos Vamos a cambiar ahora Por el tercero Y como podemos utilizar esta vez Vamos Usamos esto Usamos esto Esto le quitará tiempo Uy Usamos esto también le quitará tiempo Esto también le quitará tiempo Esto también le quitará tiempo Esto es para quitarle el tiempo nada más Porque el tiempo es lo que le hace falta Porque si no tiene mucho tiempo para cambiar de Pokémon Va a perder Y que sabe que ahora que Pidgeotto esta envenenado Vamos que Pidgeotto pierde Vamos que Pidgeotto pierde Sí, ya perdió Siguiente Vamos a cambiar Vamos Vamos Feo Muy feo Muy feo Pasaremos esto Listo Listo Ya es Pidgeotto en el nivel 28 Vamos a decirlo ¿Qué pasa ahora? Un altavoz Un altavoz Vamos a cambiar A nuestro pequeño Riolu Un pequeño Riolu Un pequeño Riolu Que sabe Cuarta roca Y Terremoto Vamos Vamos Uff Uff El chiquito sabe El golpe roca y Terremoto Pero Ya nada más fácil si lo pierde Vamos A ver Vamos Falleja Falleja Vamos Vamos a cambiar de nuevo Cambia Cambia Ya cambié Pokémon No Este no es el que yo quería 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 Yo quería este Uy Vamos Tuve una gracia excelente Los Pokémon No quiero que los derrumpen todos No Los medios están muy drásticos Así que voy a entrar Unos usando todos Eh Vidril Por supuesto Esto es el que yo quería Uy Me dio Solo necesito acertarle Una que lo envenene Vamos Envenenado Envenenado Esto es lo que yo quería Vamos Vamos De ahora en adelante Será más fácil la batalla Vamos Vamos Y es muy probable que Este Número Vamos Vamos que lo mata el veneno Vamos chicos, vamos a dar la canción de otra vez Este Pokémon si me va a dar problemas Ya que tengo otro Pokémon que lo iguale Vamos a cambiar otra vez De 5 Vamos, uff Casi lo derrota No puedo dar que derrota ese Pokémon ya que este es el que envenena Y este, si tuviera ese Pokémon Digamos, los 2, si se quieren envenenar Uff, sería Muy bueno chicos No, si, 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 si Vamos a cambiar a primero No, también no cambió tiempo Vamos a hacer esto Esto, todo lo ve Vamos, cada hora Vamos, usamos esto Si, no lo ve antes de que lo recuperara Vamos, solo le queda a Charmander Ahora usaremos Vamos a arreglarlo todo Voy a dejarte como un de último Uff, no veo casi nada Pero estoy aceptando otro Casi me ataca, casi me ataca Casi me da, casi me da Uff, falle, falle, falle ¿Pero qué? Casi me ataca 7, 6, 6, me bajó Pero esto para comer es muy tramposo Vamos, vamos no puede ser creo que hay trampa nada, si no está la Pichotto me da como que igual junto con nosotros porque nosotros somos más fuertes pero es que Pichotto tiene una reducción muy baja yo soy como 3 si no me equivoco uff, me ataca que rápido me ataca segundo voy a llegar a un Trash y creo que voy a perder este monomón otra vez me da igual me da uff vamos a usar esto esta que ataque otra vez que tenemos ataque a ala ataque a ala con la B eso es lo que necesito unido 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 para que hay unido para trabajar los ataques porque este monomón tiene un ataque bestial y cuando se toca enfrentar contra el Rotor va a ser un mal bestial vamos vamos ataque bajo bajo en precisión pero su ataque va a bajar prácticamente si luego no jale su ataque y su precisión al mínimo va a ser genial se dan a todas chico si esta compresión está muy baja nos va a derrocar nos va a derrocar vamos un ataque nada más nada más un ataque siquiera vamos falle 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 me ha quedado por quemadura vamos Riolu pero se te queco ropa si un poco enfermo de te estoy grabando esto vamos pusele esto vamos otra roca va a derrocar a Riolu lo se pero va a dar la pena de derrocarlo a el ya que saben como que Ash es un enemigo entonces lo conseguimos lo conseguimos si y no tengo que es más que un pokémon la estrategia de servida esto que sirvió un chirrido que chirrido va a derrocar dos niveles de defensa no gracias si un tono quiere aprender chirrido bueno chicos hemos derrotado a Ash como he podido perder esto ya es preocupante había entrenado duro pero lo visto no ha sido suficiente algo me dice que nos volveremos a encontrar muy pronto y entonces te derrotaré por cierto creo que deberías entrenar más a tu pokémon tampoco es que tampoco es que sea muy buena nos vemos bueno no he sido muy bueno junto los rivales siempre dicen eso que somos malos solo como para o sea para atestecernos vamos Brothor que siguió vivo vamos después vamos a después de después de empezar que hay un duro entrenamiento listo y bueno chicos espero que les haya vamos a guardar el pulmón bueno chicos espero que les haya gustado este maravilloso capítulo de Pokémon Reloaded próximamente los capítulos tendré que grabar lo más que pueda hoy de pronto unos dos o unos tres capítulos hoy grabaré yo y vamos a salir de aquí y los pro subiré los proveré mañana de pronto y programaré todo para que se suba automáticamente una vez a la semana o una vez cada tres días y bueno ya saben una fotobola ya saben que si pueden darme like comentar o compartir se agradece y mucho se agradece mucho y bueno y nos vemos en el siguiente uff esto porque me va a aparecer uff un sigue y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao si gane la batalla chao